Javi, aquí tenemos, presente entonces, René, René Sequeira. Buenas tardes, buenas tardes, queridos amigos. Feliz domingo para todos, saludo a todos los cumpleañeros, che que están hoy festejando su día. René Sequeira se presenta en la joda de Javi para todos ustedes. Vamos a bailar chacarera, gato escondido, y esto empieza así de esta manera, maestros. Vamos, las palmas, las palmas. Arriba, zapateando. ¡Va, zapateando, zapateando! ¡Otra vueltita más! ¡Sí! ¡Uh, uh, uh! ¡Va, pateo! ¡Va, bueno! Y la segunda, la segunda, con palmas, con palmas, con palmas, con palmas, arriba. ¡Adentro! ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡Está pateando, está pateando! ¡Otra vueltita más! ¡Estás escuchando, estás escuchando, estás escuchando, sonido 3, sonido 3. ¡Ah, pateamos, no! ¡Ay, nomás! ¡Y se va, nomás, se va! ¡Gateamos, gateamos! ¡Arriba, arriba, arriba, las palmas, 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 las palmas! ¡Adentro! ¡Va, pateamos! ¡Media vuelta! ¡Otro zapateo más! ¡Eso! ¡Ahí, nomás! ¡Y la segunda! ¡Va, va, 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 va! ¡Adentro! ¡Adentro! Zapateamos, zapateamos, zapateamos ¡Otro zapateo más! ¡Ay, nomás! Bueno, bueno, aplausos para todos ustedes que están bailando, el día está espectacular para bailar hoy, eh, fresquito y a todos los zapateadores. Saludamos a todos nuestros amigos, muchos amigos están bailando, gracias amigo Javi, gracias a toda la gente por bailar nuestra humilde música, como decimos, y siempre, el lugar de este bañado es como si fuera nuestra casa. Gracias a todos ustedes, vamos a seguir con el escondido, así que bueno, saludamos a Alicia, hola Ali, que bailarines, eh, todos buenos bailarines. ¡Aquí, amigos! ¡A zurzamos! ¡A la vuelta, a la vuelta! ¡Y el zapateo de los sanos, vamos! ¡Otra vuelta más! Hola las niñas, eso vamos, 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 vete nomás, y acá va nomás, y la segunda con palmas, adentro, a la vuelta, hola las chinitas, otra vuelta más, el último zapatreo, vamos, arriba, 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 acá va nomás, ahí está, ahí está, fuerte el aplauso, felicitaciones, felicitaciones a todos los bailarines, bueno contentos de estar acá compartiendo este domingo junto a todos ustedes, agradeciendo al amigo Javi por tenernos en cuenta para su fiesta, fuerte el aplauso para Javi, ahí está, a los amigos locutores saludamos también, para la gente de cantina, la gente de boletería, para el amigo Miguel, muchísimas gracias, a todos ustedes por bailar, por disfrutar la música de René Sequeira, vamos a seguir bailando, Carmen Black. Chacarera bien sállar con la música le hechos, chacarera bien sachera para todos ustedes, vale, vale, lleve, vale, 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 anecd SLoning60 ¡Eso! ¡Vétale, vétale, vétale! ¡Vá, pateamos! ¡Otra vueltita más! ¡Vá, pateamos! ¡Y se va, se va nomás! ¡Y la segunda, la segunda, con palma, con palma, con palma! ¡Adentro! ¡A la vuelta, a la vuelta! ¡Zá, pateamos! ¡Otra vueltita más! ¡Zá, pateamos! ¡Vá, pateamos! ¡Y acá va la banda! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Gateamos, gateamos! ¡A gatear, a gatear, Chango! ¡Vamos, vamos! ¡Adentro! 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 ¡Ah, está, patear, se ha dicho! ¡Eso! ¡Otra vueltita! ¡Eso! ¡Otra vueltita más! ¡Otra vueltita más! ¡Otra vueltita más! ¡Eso! ¡Eso! ¡Adentro! Media vuelta Otro zapateo Así no pasa, así no va a ser ¡Escondido, escondido, cuatro esquinas, chango, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba ¡Adentro! A la vuelta Empezamos a zapatear todos, ¡vamos! ¡Ven, dale, ven, dale, zapateo, ché! ¡Vuelta entera! ¡Sola la niña! ¡Y acá va la barba! La segunda con palmas ¡Y las palmas, las palmas! ¡Adentro! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Abre esas chinitas! ¡Y eso la palmas de los changos, señores! ¡Otra vuelta más! ¡El último zapateo de los changos! ¡Ahora inicia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y el aplauso bien fuerte, señores! ¡Bien fuerte! ¡Ahí está! ¡Contentos de verlos bailar! ¡Verlos disfrutar este domingo! ¡El clima de fiesta ya! ¡Cada vez más gente! ¡Bienvenidos a todos los que están llegando! ¡Ya están transpirando! ¡Buen provecho para todos los que están almorzando! ¡Y a los que están tomando mucha salud, che! ¡Eh! Algunos están transpirando Y bueno Así es la cosa Hay que transpirar Hace frío Y hay que entrar en calor Como quien dice, eh Gracias Javi por todo Gracias por habernos convocado a tu fiesta Vamos a seguir bailando ¿Qué se viene, maestro? Selección De chacareras, che Tres medias chacareras Y después se viene el gatito, eh A ver esas palmas, esas palmas Arriba ¡Adentro! ¡Zapateamos, zapateamos! ¡Otra vueltita más! ¡Dios! ¡Dios! ¡Zapateamos! ¡Dios! 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 Dos, dos Y se viene la segunda La palma, la palma, la palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma Adentro A la vuelta Ya, paseamos Otra vueltita más Ay, no más Estás escuchando, estás escuchando Sonido 3 Sonido 3 La tercera, la tercera, la tercera Vamos, las palmas arriba, las palmas arriba Palma, 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 palma Adentro Adentro Eso ¡Gateamos, gateamos, gateamos, gateamos! ¡Gateamos, gateamos, gateamos! ¡Fala, palma, palma! ¡Alector! ¡Eso! ¡Zapateálelo! ¡Media vuelta! Y a la media vuelta Te espero ¡Me abandone el zapate! ¡Alector! ¡Tío! ¡Bueno, bueno, bueno! Y la segunda con palmas Adentro ¡Zapateando, zapateando, zapateando! ¡Eso, eso, eso! ¡Otro zapateo más! ¡Arriba, zapateadores, arriba! ¡Ay, la van! ¡Ay, está fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! Aplauso para todos ustedes Ya algunos están tirando Quieren chamamé, che, también para bailar, eh Está lindo para prenderse un ratito Está lindo para abrazarse Que hace frío, che Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos Gracias a todos los bailarines Gracias a la gente Que está haciendo posible Esta hermosa fiesta ¿Qué se viene? Hacemos un escondido Para terminar la tanda folclórica Y después se vienen Los chamaquitos, eh Vamos entonces Escondido, cuatro esquinas Palmas, 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 palmas ¡Ay, está fuerte, 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 fuerte! ¡A la vuelta! ¡Sapateamos, zapateamos! ¡Eso! ¡Agarrate que viene mi mamá! ¡Sola las niñas! ¡Ay, no más! ¡De burbita no más las palas! ¡Palas, palas, palas, palas! ¡Adentro! ¡Ah, la vuelta, la vuelta! ¡Hola, las niñas! ¡Eso! ¡Vuelta entera! ¡El último zapateo de los tangos! ¡Vamos! ¡Ay, no más! ¡Y el aplauso bien fuerte! ¡Felicitaciones, felicitaciones, bailarines! Bueno, ahora sí, vamos a arrancar, che, un poquito de chamamé, ¿qué les parece? ¿Eh? Para entrar en calor. El estilo de René Sequeira, como él sabe hacerlo, ¿eh? Como él sabe hacerlo. Vamos a hacer un poquito de chamamé para todos. Chamamé bien santiagueño para todos los santiagueños. ¿Hay santiagueños o no hay santiagueños, che? Sí, como que no, ¿eh? Sí, señor, en todos lados estamos los santiagueños. Así que vamos a comenzar entonces el show musical de René Sequeira. Al estilo del chamamé, le pone estas notas. ¡Arriba! ¡Qué amiga Romina Sallagoche! ¡Buenas tardes! ¡Veta! 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 ¡Aprendese, aprendese nomás! Y se armó la bailanda chamamé, cera, con el bandolón sachero de René Sequeira, che. ¡Ventale, ventale, ventale! ¡Va a meterle estilo, chancos, eh! ¡A meterle estilo, vamos! ¡Ventale! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Enganchamos, enganchamos! ¡Enganchamos, enganchamos, enganchamos, enganchamos! ¡Venta, venta! ¡Y eso! ¡Húpera! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Suelto, salto, 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 salto! Para Jorge y Alicia, para mis amigos, che, la gente del barrio Esperanza, presente, ¡Veta, no va! ¡Venta, no va, che! ¡Venta, no va, che, sigue, sigue! ¡Venta, no va, che, sigue! ¡Venta, no va, che, sigue! Mi amiga Lili de los Pagos de Santa Lucía, che Cerquita de mi querido, mis hermosos, meta nomás Sigue, sigue, sigue ¡Venga, chavos, enganchamos! ¡Arriba! El amigo Lobos y su señora, che La gente del gato Lucero, métale nomás Libertad presente de la tarde ¡Arriba! ¡Opa, opa, opa! El amigo Cholo Ibañez Y seguimos, 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 seguimos Y amigo Chico Hernández El bailarín de Santa Lucía, che ¡Véntale, véntale, véntale, véntale! El amigo Renato Ponce Y es lo que dices ¡Cante, Nito, cante! En noches primaverales Al reflejo de la luna Dibujada en la laguna Cantaba mis madrigales Aprendiendo los quebrachales Pasan la vida cantando Y en mi mesa así dejando Cuál bien queda en los panales Sigue, 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 sigue ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Escucha, papá ¡Venga, venga, 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 venga! Escucha, papá Eso Entiéndole el chababero, venga, venga, venga Sigue, sigue, sigue ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ventale! ¡Oh, Chacoche! ¡Entienden ahora! ¡Eso! ¡Venta, venta, 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 venta! ¡Qué baile, baile la orbita! ¡Venta, venta, venta, venta! ¡Sigue, sigue! ¡Venta, venta, venta, venta! ¡Que siga, que siga, que siga la fiesta! ¡Enganchamos, enganchamos! ¡Vamos, chicos! ¡Oh, oh! Sigue, sigue, sigue la bailota Y el aplauso, el aplauso, el aplauso bien fuerte Espectacular, espectacular la actuación de este gran amigo como es René Sequeira Che, aplausos para mi amigo René, para mi amigo Ledesma, mi amigo también ahí Lito Buen guitarrista, buena voz, así que felicitaciones a ellos Seguramente ha de haber algunos compromisos más, seguramente Y nosotros vamos a ir pidiéndole los últimos temitas de este gran amigo René Sequeira Señoras y señores, disfruten de esta fiesta, disfruten de este estado El saludo enorme para todos, muchas gracias ¡Vamos René, vamos! Nos vamos entonces con Chacarera A ver, Chacarera, gato escondido Nos vamos como vinimos Ahí está mis amigos De esta manera nos vamos despidiendo Muchísimas gracias Javi, gracias Jorjito Leguizamón por la presentación Un gran amigo de hace años Mientras se van acomodando La gente de Forre, che ¿Cómo anda la gente de Forre por ahí? Hinchas de Boca, ¿dónde hay los hinchas de Boca? Los hinchas de River Los hinchas de la selección argentina Que renovamos las esperanzas este año Para otro campeonato más internacional Vamos entonces A ver las palmas Chacarera y gato Y con esto nos vamos ¡Venganlo, van! ¡Venganlo, van! ¡Venganlo, van! ¡A ver! ¡A la vuelta, a la vuelta! ¡Movete, movete, movete, movete! ¡Zapateamos! ¡Otra vueltita más! ¡Eso! ¡Zapateamos! ¡Ay, no más! ¡Uy, no! Y la segunda La segunda La segunda, la segunda, ¡vamos! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Y eso! ¡Venta, venta, 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 venta! ¡Zapateando, zapateando! ¡Otra vueltita más! ¡Zapateamos, zapateamos! ¡Zapateamos! ¡Zapateamos! Estás escuchando Sonido 3 Muchas gracias queridos amigos Y así nos vamos Chao, chao, chao con el gatito Señor Ventele, ventele zapateos A la media vuelta Viene el zapateador Vamos Martita querida Y ahora si nos vamos, nos vamos Gracias, gracias Y las palmas, las palmas Adentro Zapateamos ¡Eso! Otro zapateo más El último zapateo Muchísimas gracias queridos amigos ¡Ay no más! Muchísimas gracias ¡Y el aplauso! ¡Y el aplauso enorme! Para el amigo René ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias.